almejas o faves con sepia y... no, almejas no hola amigos, hoy me tienes hasta los fogones vamos a hacer unas ricas faves con sepia y almejas vamos a cocinar para hacer nuestras ricas judías vamos a necesitar una cebolla bien picadita tres dientes de ajo un tomate también le hemos pelado y le hemos hecho trozos las almejas la sepia el agua la sal vino blanco que yo me lo he echado aquí en la taza esta de nuestro amigo del canal el menú del guerrero que es uno de los regalos que nos ha hecho tomate y las almejas así que vamos a ello en una cazuela hemos echado aceite y ahora echamos la cebolla el tomate y los dientes de ajo y los rehogamos todo muy bien echamos un pelín de sal cuando ya veamos la cebolla que está bastante doradita echamos la sepia ya lo tenemos bien rehogadito y echamos la sepia y ahora echamos el vino blanco como veis mirad que pedazo de taza espectacular como diría nuestro amigo el guerrero brutal y ahora con el vino esperamos a que se evapore todo el alcohol le dejamos unos 5 minutos cociendo y así ya se nos habrá evaporado todo el alcohol lo hemos tenido cociendo durante 5 minutos para que se evapore el alcohol ahora echamos el tomate que más o menos son 2 cucharadas soperas de tomate lo mezclamos un poquito y ahora echamos las faves o judiones como queramos llamarlo y lo llenamos de agua ya ha empezado a cocer y lo vamos a tapar ahora han estado 2 horas cociendo y es cuando ahora hay que echarle las almejas removemos un poquito para que se junten bien o se mezclen bien vamos a tapar y ahora esperamos otros 15 minutillos más y ya estaría en total 2 horas y cuarto pues ya tenemos aquí nuestras faves o judiones con sepia y almejas mirad que pintaza más buena tiene espectacular si os ha gustado la receta de hoy ya sabéis dadnos un like y no olvidéis de suscribiros a nuestro canal hasta la próxima